...para el 2 a 0 definitivo del equipo Mar Platense. Ahora vemos el empate de Chacarita y Gimnasia de Grima de Jujuy. Abrió la cuenta para el equipo ahora dirigido por Mario Gómez, Leonardo Ferreira. Así de esa manera anotaba el equipo jujeño. El empate para Chacarita iba a llegar el producto de Jorge Pino.